Cada día al despertar y la vida enfrentar, te pedimos Padre Celestial, enséñanos a dar, al compartir el pan que en tu amor nos das, si nos olvidamos del caje en ser, enséñanos a orar, si nos cuesta perdonar y nos llenamos de rincón, condenando a nuestro prójimo, enséñanos a orar. Al buscar tu voluntad y afrontar y también al extraviarnos, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y escuchas tu gloria y majestad, y reinas por la eternidad. Mas hasta que regreses con poder, y cada día al tiempo podamos ver, enséñanos, enséñanos a orar. A orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también es la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los cielos. Amén. Amén.